para repatriados de los Estados Unidos y del Caribe, la mayor parte obviamente de Estados Unidos. De esta cifra, 12.063, esto es importante, son menores de edad. Las entidades con mayor número de personas repatriadas son Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Guanajuato, Chiapas, Melacruz, Puebla, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Todos estos datos se los vamos a dar por escrito. De los mexicanos repatriados, solamente el 4.43% no contaba con alguna instrucción académica y únicamente el 0.12% no tenía experiencia laboral. O sea, prácticamente todos tenían experiencia laboral y el 4.43% no contaba con instrucción académica. El Instituto Nacional de Migración coadyuvó para poner a disposición en distintas fiscalías generales de los Estados del país a 276 personas sorprendidas en flagrancia trasladando a extranjeros en condición de estancia irregular en territorio nacional.